Tras nuestro fascinante viaje por Estambul Llegó la hora de tomar un vuelo a un nuevo destino Dubrovnik Se trata de un viaje que no toma más de dos horas Para empaparnos de la cultura croata Conoceremos la arquitectura, tradiciones e historias De la también llamada Ciudad de las Rocas ¡Qué belleza! Bienvenidos a una de las ciudades más lindas que he conocido Dubrovnik Comenzaremos recorriendo las calles de Dubrovnik Inmediatamente nos sorprenden los pasadizos Calles creadas como grandes laberintos que esconden fascinantes sorpresas Esta ciudad nació como un pequeño puerto griego En el siglo III antes de Cristo Con el tiempo pasó a llamarse Ragusa Que significa la ciudad de las rocas Nombre que usó hasta el siglo XIX Hoy es uno de los centros culturales más importantes de Croacia Lugar que incluso ha sido localidad de una serie de ficción Game of Thrones Es posible encontrar distintos productos de la popular serie de televisión Sin embargo, son estas escaleras las más representativas Cuando en una de las escenas Cersei las recorre desnuda Mientras es pifiada por el pueblo Dubrovnik va más allá Y nos sorprende con sus iglesias Aquí el patrono es San Blas Quien fuera médico y curandero Luego sacerdote Esta iglesia lleva su nombre Y es una de las más importantes de Dubrovnik No podemos resistirnos a la tentación Y es que en nuestro recorrido Bajo 23 grados Nos encontramos con variados sabores Que nos invitan a probarlos Pepinos son los mejores helados de Dubrovnik Hay que probar el Raffaello Premium Ferrero Rocher también Premium Pistacho Premium que es el más rico Y hay uno especial de chocolate que es el Game of Thrones Hola Quiero probar el Pistacho Premium y el Raffaello Premium Y se separan, ¿verdad? Sí, separan Y ¿cuánto es el? Se separan All together es 32 32 32 Entonces, es 16 cada Esas premiums Sí Qué rico Pistacho 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 Es coming Cosas más buenas Este de pistacho está para morirse Pero realmente para morirse Y el de Raffaello Chocolate blanco y coco También Ufff Si viene a Dubrovnik no deje de probar pepinos Maravilloso Nuestro viaje está lleno de cultura y patrimonio Dubrovnik sorprende por sus muros y altas construcciones cargadas de historia Por lo mismo, no podemos dejar de visitar un imperdible, famoso por su arquitectura Estamos en el Monasterio Franciscano, esto es un museo y también hay un museo de la farmacia, data del año 1317 Estos son objetos con que la farmacia funcionó desde su creación en 1317, es considerada la tercera farmacia más antigua del mundo luego de Bagdad y Padua, sin embargo esta es la única que está abierta al público y que usted puede conocer Este monasterio también exhibe prendas de los monjes de la época, además de increíbles cuadros del pintor veneciano Lobro Dobriesevich Recorrer sus pasillos es volver al pasado, un viaje en el tiempo con cada obra y tesoros valiosos Un imperdible completamente recomendable para entender más de las tradiciones de este lugar Y si de tradiciones se trata, en Dubrovnik guardan una creencia muy particular con la figura del escritor y dramaturgo Marin Drisic Es una figura de bronce claramente desgastada en su nariz y piernas Esto porque parte de la tradición es tocarle la nariz o sentarse en sus piernas Dicen que es buena suerte y al hacerlo los turistas vuelven a Dubrovnik Yo no pude resistirme No podemos irnos sin antes conocer una de las construcciones más emblemáticas de Dubrovnik Este es el fuerte de San Lorenzo, construido en el siglo XI a las afueras de la ciudad amurallada para proteger a Ragusa de las invasiones venecianas La gran muralla de más de 37 metros de altura que tomó tres meses en construirse La rapidez fue clave para que los invasores no ingresaran a Ragusa Desde aquí la vista enamora Es posible ver la ciudad casi en su totalidad Caracterizada por los techos de color naranja y su agua cristalina Los techos de naranja más fuerte son los reconstruidos Y los que están más desgastados son los que sobrevivieron la guerra de los Balcanes Luego del terremoto de 1667 que azotó a la zona Dubrovnik se convirtió en un lugar casi abandonado Solo hace 30 años se restauró Convirtiéndose nuevamente en una parada obligatoria que encanta por su hermosa postal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!